¿Sabías que tu cerebro debe ejercitarse como cualquier parte de tu cuerpo para mantenerse en forma? Si quieres un cerebro más activo, más fuerte, que desafíe el paso de los años, aquí te traigo cuatro recomendaciones para que seas todo un intelectual. O al menos, potencializar todo lo que tienes aquí adentro. Primer consejo, aprende a tocar un instrumento musical. Los ensayos frecuentes con una guitarra, una flauta o cualquier instrumento que te guste mejorarán tus habilidades de lenguaje, tu memoria y tu conducta. Lenguaje, lenguaje, memoria y conducta. Ahora, si no tienes tiempo ni dinero para aprender a tocar un instrumento musical en físico, échale un vistazo a la app Escuela de Música, donde aprenderás a tocar canciones con distintos instrumentos. Segunda recomendación, descarga aplicaciones que te ayuden a desarrollar tu cerebro. En lugar de estar chateando y echando chisme en tu celular, puedes invertir tu tiempo de ocio en algunos juegos que ejercitan tu memoria y mejoran la velocidad de razonamiento. Lumosity, por ejemplo, es una aplicación con más de 40 juegos para entrenar y mejorar tu rendimiento cerebral. Otra opción es Memory Trainer, que te permite mejorar tu memoria y concentración a través de divertidas actividades. Antes de irme, mis dos últimas recomendaciones. Primero, lee, 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 lee muchísimo. Esto te ayudará a disminuir los riesgos de Alzheimer. ¿Qué es lo que tengo que decir ahí? Segundo, haz bastante ejercicio. Esto te ayudará a disminuir el estrés y la ansiedad que tanto afectan al cerebro. Bueno, y no siendo más, yo me despido. ¿Y tú? ¿Qué esperas? Corra a entrenar a tu cerebro. Y por supuesto, no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. ¡Gracias! Gracias por ver el video.